¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la serie de Summercraft, episodio número 6 ya de esta serie. Bueno, ¿notáis algo extraño? Sí, notáis algo extraño. Estoy efectivamente en pelotas. Bueno, no en pelotas completo, pero sí sin camiseta. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque hace unos 47.200 millones de grados en mi casa y la verdad es que estoy bastante incómodo grabando con camiseta o con cualquier tipo de ropa puesta. Entonces, pues me he decidido quitarme la camiseta en este vídeo. Ya sé que es un poco... ¡Oh, Dios mío, Reypio! ¿Qué te ha pasado? Pero no os preocupéis, estoy bien. Simplemente tengo un calor increíble. Y bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en esta serie. La verdad es que está quedando bastante chula la casa, como estáis viendo. En el anterior episodio, pues construimos todo esto, toda la base esta y todas las cosas estas, pero como veis, aún faltan muchísimas cosas por hacer. Pero no obstante, ya he hecho esto de los cofres. Esta zona va a ser de cofres. Tengo aquí varias estanterías, digamos, todo hecho obviamente con la madera que tenía guardada. Y bueno, pues yo creo que son suficientes. De hecho, me sobra un cofre en el cual no sé muy bien qué poner, pero bueno, ya veremos qué ponemos, ¿no? También tengo, por cierto, el Too Many Items. Me lo he instalado, ¿vale? Me lo he instalado para, bueno, pues tener un poco más de facilidad a la hora de ver los crafteos y demás. De las cosas, que bueno, nunca viene mal y pues por eso me lo he puesto. Y también lo que he hecho ha sido, como veis, quitar toda esa zona de allí que estaba llena de mierdas. Y me las he traído todas aquí arriba, ¿vale? Los cofres que estaban ahí abajo y todo, pues ya están ordenados, cada uno con sus cosas. Vamos a darle un repaso a todos los cofres y posteriormente vamos a continuar, pues construyendo lo que viene siendo la casa. Vale, vamos a ver. En este cofre tenemos diamante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aquí vamos a meter todo lo que tenga que ver con algún tipo de mineral, ¿vale? Aquí van a ir los minerales, van a ir el carbón, bueno, el hierro, redstone, diamantes, todo tipo de minerales. Este va a ser el cofre de los bloques de piedra, efectivamente de todo tipo de piedra, ¿vale? Ya sea red block, no sé cuántos, o red granite cobblestone. Como veis son todo de cobblestone, ¿vale? ¿Qué más? Tengo aquí también el tema de los árboles y de las plantas y todo tipo de cosas de estas, semillas y demás. Esto de hecho no va aquí. Pero bueno, también me he instalado, por cierto, el mod de Inventory Tweaks, que se llama, que es para ordenar el inventario. Como veis ahora mismo está un poco tal. Lo doy aquí y se ordena automáticamente, ¿vale? Al igual que por aquí o al igual que aquí, que también se ordenaría. Pero bueno, da igual. La cosa es que lo tengo metido también. ¿Qué más? Este va a ser el cofre de las cosas que tengan que ver con la madera, es decir, derivados de la madera. Como pueden ser, pues, mesas de crafteo, cofres, vallas, puertas, palos, escaleras, etcétera, etcétera, ¿vale? Cosas derivadas de la madera. Aquí los bloques de madera, todo tipo de maderas. Como veis tengo millones de maderas de estas, porque son las que vamos a usar para la casa. Y con tal de no ir por ahí a buscar, a tomar por saco, porque vete tú a saber dónde hay un bosque de esto. Pues me lo he puesto del creativo. Ya sabéis que muchos os quejáis de que uso el creativo y de que etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo utilizo el creativo porque sé que no voy a aguantar una serie entera buscando un bloque de madera para hacer, pues, esto y ya está. No. Entonces, pues, para ir un poco más rápido y un poco más ágil en la serie. Pues sí que es cierto que cojo algunas cosas, ciertas cosas del creativo. Es mi forma de hacer las series. Lo siento mucho si no os gusta, pero lógicamente tenéis millones de youtubers por ahí para ver que seguramente no utilicen el creativo si no os gusta. Pero bueno, yo sí lo utilizo, ¿vale? Por algo está en Minecraft y por algo lo utilizo, ¿no? Sobre todo para el tema de construcciones y demás. ¿Qué más? Aquí tenemos un hueso. Bueno, eso quiere decir que este es el cofre de la basura, básicamente. De todas las cosas que coja por ahí, pero en plan aleatorias, ¿no? Tenemos desde cubos hasta cuero, huesos, snowballs de estas, name tags, o sea, todo tipo de bazocias, ¿no? Tenemos aquí el cofre de la comida, muy importante. Tenemos aquí un poquillo de comida sin hacer, que por cierto la voy a hacer, ya que tengo aquí los estos a punto. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, esto lo voy a guardar, ¿vale? Aquí tenemos el cofre de las armaduras, armas y todo lo que tenga que ver con esto, ¿vale? Aquí voy a meter aquí la flecha esta. Armaduras, herramientas, armas, etcétera, etcétera, ¿vale? Este va a ser el cofre de la tierra y de la arena, como veis, y del cristal. Y aquí tenemos el cofre de las cosechas. El cofre de la lana, que también tengo bastante. Y este, pues, el cofre del misterio. Aún no lo sé, aún no sé qué voy a poner. Pero bueno, vamos a construir un poquito. Vamos a hacer aquí unas cuantas cosas. Bueno, estos dos bloques los voy a dejar libres, fíjate. Voy a poner cristal. ¿Vale? Voy a hacer esta zona, que ya que estoy, pues la termino. Así. Así. Y así, ¿vale? Y alrededor voy a poner cristal, yo creo. ¿Dónde está el cristal? ¿En el de aquí? Sí. Vale, pues voy a poner el cristal, yo creo que por aquí. Pim, pam, pum. Así. Va a quedar bastante guay la casa. Es que tengo muchas ganas de terminar la casa. Pero ya dije que en la casa vamos a tirarnos gran parte de la serie. En plan, construyéndola y demás. Y muy seguramente hasta el final de la serie no la vayamos a terminar completamente. Porque es que es una barbaridad lo que hay que construir. Pero bueno. Da igual. Yo poco a poco, en cada episodio, voy construyendo un poquito más de la casa. Y como digo, poco a poco, pues la terminaremos. Me imagino, claro. Todo esto va a ser cristal. Ahí. Vale, perfecto. Bueno. Tenía que comentaros una cosa. Y que no quiero terminar el vídeo sin terminar de comentarla. Deciros que últimamente estoy teniendo muchos problemas para renderizar los vídeos y para hacerlos. Lógicamente no por tema de grabar. Porque grabarlos grabo bien y no hay ningún problema. Pero sí al tema de renderizarlos en cuanto al Sony Vega se refiere. ¿Por qué? Porque me da muchos problemas en cuanto a que, no sé, a veces no se me renderizan. A veces se me para el ordenador. A veces explota el sistema. A veces tengo que renderizarlos tres veces los vídeos. En fin, la cosa es que me está dando muchos problemas. Y estoy teniendo que hacer bastantes cosas para poder traeros un vídeo. Sobre todo los vídeos que los hago en Live 2.0. No sé por qué razón, pero me dan muchos problemas. Espero que se arregle. Espero que dentro de poco pueda grabar vídeos normalmente y no tenga ningún problema con ellos. Pero de momento sí que es verdad que lo estoy teniendo bastante complicado. De hecho tengo un vídeo grabado desde hace un montón de tiempo. En plan como tres semanas o así. Que es un vídeo de retos. Retos en la vida real. Retos. Que me mola un montón. Y de hecho ya lo tengo grabado y todo. Y ha quedado genial. Lo he editado entero ya y todo. Y solamente me falta lo que es renderizarlo y subirlo. Pero no soy capaz. Porque me da error todo el rato. No se renderiza. Se ve negro. Y no sé si es porque los FPS van mal. No tengo ni idea. Pero va de verdad horrible. No puedo, no puedo. Es que soy incapaz de renderizarlo. Y me da mucha pena porque es un vídeo bastante bueno. Y además es un vídeo que he editado ya y que ya está hecho. Solamente sería para subirlo y ya está. Pero estoy... Que de verdad no sé qué le pasa. Hola chaval. Madre mía. Quería tener un árbol pequeñito. Pero no esto, por favor. Bueno, bueno. Pues nada. Ya tenemos aquí un arbolcito. Voy a coger a ver si me da semillas. Porque son importantes. Para plantar más, lógicamente. Porque además no tengo más de este tipo de árboles. Son de jungla. Vamos a ver. También podría haber cogido, si no, árboles de esos. De palmeras, ¿sabes? Que están bastante mejor. De hecho es lo que voy a hacer. Porque un árbol de jungla aquí la verdad es que no pinta mucho. Así que vamos a quitarlo. Y voy a coger semillas de... De árboles de estos. De palmeras y cosas, ¿sabes? De la playita. Vamos, que es lo que mola. Es de lo que va la serie. Mira, ya me ha lanzado una semilla. Bueno, no está mal. Por lo menos tengo una semillita de esto. Por si la quiero usar en el futuro. Muy bien. Bueno, pues venga. Vamos a pillar saplings de... Esas. A ver. No sé qué ha sonado por ahí, pero no me ha gustado. En fin, da igual. Vamos a por semillas de estas de... Palmeras. De verdad, es horrible. Pero horrible no os lo podéis ni imaginar el calor que hace. Es horrible. Completamente asqueroso, tío. Bueno, voy a hacer aquí una subida. Vale, para llegar aquí a las hojas. Tienen pocas... Bueno, mira. Aquí tenemos dos saplings. Perfecto. Iba a decir, tienen pocas hojas. ¡Ah! Vale, soy tonto. No me lo toméis en cuenta. Soy subnormal. Ahí estamos. Sí, señor. Ahí. Bueno, pues lo dicho. Que la verdad es que estoy teniendo bastante problemas. Y espero que no tenga problemas en este vídeo. Porque si no, ya... De hecho, hay muchos vídeos que los tengo que subir incluso con franjas negras hacia arriba y abajo. He subido uno hace poco. No sé si es el episodio 2 o 3. Que está con franjas tanto arriba como abajo. Unas franjas pequeñitas negras. Y es por el tema este que os digo. Que me está dando muchos problemas y no sé por qué. Y bueno, pues he tenido que hacerlo así. No me gustan verlos así. Me gusta que quede a pantalla completa. 1080p, 60fps, todo eso. Pero es que no es mi culpa. O sea, realmente... Yo hago todo lo posible. Pero no sé qué pasa. Que se joroban todo el rato, macho. Así que nada. Pero bueno, intentaré que vaya bien todo, la verdad. Eso espero. Ay, vamos a romper esto. Me está encantando esta serie, tío. Lo digo de verdad. O sea, me está encantando mucho. Y también la de Dragon Block. Que por cierto, hace poco subí un vídeo de Dragon Block. Para todos aquellos que seáis fans fieles de esa serie. Pues lo he subido ya. Y de hecho voy a seguir subiendo como normalmente. Cada dos días, más o menos. Subiré un vídeo de esa serie alternándolo con esta también. Y así tenemos vídeos para todo el mes de agosto. Y etcétera, etcétera. Y si podemos seguir, pues mejor. Así que bueno, perfecto. ¿Qué es esto, tío? Frambuesas, ¿no? Parecen. Bueno, pues me las llevo. Ya que estoy. Qué marda. Vamos allá. Lo que más me gusta de esta serie es que te encuentras tantas cosas. Y tan variadas. Y que realmente no conoces. Porque hay cosas que yo aquí no conozco. Y por lo menos así, pues mira. Aprendo cosas y además, pues. Me juego unas partiditas de esto que mola un huevo. A ver. Las frambuesas van a ir, yo creo, aquí. Aunque no sé si se podrán plantar. Yo creo que sí. Pero bueno, da igual. Voy a ver si tengo más saplings de esto. A ver. No, no parece que tenga más. Bueno, pues tenemos ahí tres saplings. De pan no sé qué, no sé cuántos. Vale. Las plantamos aquí. Mira, tres justo. Perfecto. Vamos a dejar que crezcan solas unos días. Y bueno, yo ahora me voy a entretener en hacer el segundo piso. Porque falta por hacer todo esto, como veis. Todo el tejadillo este con madera de esta. Vale, lo voy a hacer desde aquí. Desde aquí. Y de hecho, incluso voy a intentar terminar también la zona esta. De aquí, con cristales y el techo de bambú. Y yo creo que ya podríamos hacer más cosillas aparte de la casa. No solo estar todo el día metido en casa. Sino también hacer más cosas, ¿no? Salir un poco y demás. Y investigar un poco el lugar. Que tampoco lo hemos investigado mucho. Fuimos por allí y encontramos un bosque de flores enormes. Que la verdad es que estaba guapísimo. Pero bueno, iré a investigar más por esa zona y demás. Pero bueno, antes tengo que terminar esto. Así que bueno, voy a terminar yo esto en mis cosillas. Sin grabar ni nada. Y cuando lo tenga ya terminado, pues continuamos con la grabación. En un... ¡Plis! ¡Plas! Bueno, pues aquí estamos efectivamente. Ya he hecho lo que viene siendo la zona de arriba. Ya está toda construida. Como veis, he puesto aquí un millón de antorchas aleatorias. Porque no quiero tener problemas con mis amigos los zombies y etc. Y ahora os voy a enseñar una sorpresita. Que también he terminado justamente ahora cuando estaba construyendo todo esto. Que por cierto, he estado como tres años. Habéis tenido suerte de que esta tarde no tenía que salir de casa. Que si llego a tener que salir de casa, no hubiera tenido tiempo para hacer todo esto que he hecho. Y bueno, lo que he hecho básicamente, aparte de ponerle vallas a eso, es... ¡Tachón! 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 Efectivamente, una zona aquí de playita en la casa. Aquí con la mesita, las antorchitas, unas vistas espectaculares, una piscinita privada. ¡Sí señor! Lógicamente con materiales del creativo, como podéis comprobar. Dos palmeritas aquí que me ha costado hacerlas crecer. Por cierto, porque crecen de una manera muy extraña. Crecen con tierra de esta verde. La tierra normal no le vale. Es muy raro. Y tiene que haber agua alrededor, si no, tampoco vale. Así que las he tenido que poner ahí. Pero vamos, que se está aquí. ¡Qué madre mía! Ni pintado, macho. Madre de mi vida. ¿Cómo se está aquí? Parece que estoy yo aquí en la piscina de casa, ¿sabes? Joder, qué pasada, chaval. Voy a hacerle aquí la miniatura, yo creo. ¡Ole! ¡Sí señor! Por aquí más o menos va a ser la miniatura. Es una pasada, ¿eh? Cuanto menos, porque es que es una barbaridad, tío. Fíjate. ¡Ahí! Rey Piu en su casita de la montañita. ¡Sí señor! Vaya vistas que tenemos y vaya espectáculo. Bueno, pues ya tenemos otra zona hecha de la casa. Y tenemos ahí también la zona de arriba. Así que bueno, solo faltaría pues en el siguiente episodio rellenar todo esto con algo. Con habitaciones o algo. Y bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Tengo algunas cosas todavía de lo que he hecho. La mesita esta, por ejemplo. Y cubos, cubos, cubos que los voy a meter yo creo que aquí. Bueno. En fin. La cosa es que ya hemos hecho dos cositas bastante importantes. Me he tirado bastante tiempo. Y quería hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta y es que he construido todo esto en creativo. Sí. Mi pregunta es, ¿queréis ver cómo construyo todo esto en creativo en los episodios? ¿O preferís que corte el vídeo y cuando ya lo tenga construido lo veis directamente ya como está hecho? Me encantaría que por favor participaseis en esta pregunta porque es algo bastante importante para los próximos episodios. Si queréis verme construir aunque sea en creativo. O si queréis ver ya el resultado hecho cortando el vídeo, ¿no? Así que bueno, pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Summercraft. Y nos vemos en el próximo episodio de Summercraft o en el próximo de Dragon Block. Ya veremos. Así que nada. Like, favoritos, comentadlo por favor. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.